Amén Amén Consejero Padre eterno Príncipe de paz Amén 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 Consejero Padre eterno Príncipe de paz Amén Emanuel 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 Dios Con nosotros Cantaremos Aleluya Alzaremos Nuestra voz Ha nacido El Rey Cantaremos Aleluya Alzaremos Nuestra voz Ha nacido El Rey Emanuel Emanuel Amirable Consejero Padre eterno Príncipe de paz Amén 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 Emanuel, Emanuel Dios con nosotros Cantaremos Aleluya Alzaremos nuestra voz Ha nacido el Rey Cantaremos Aleluya Alzaremos nuestra voz Ha nacido el Rey El mismo ayer y hoy Y para siempre Dios con nosotros La luz del mundo llegó En un pesebre nació Todo el mundo verá al Salvador Cantaremos Aleluya Alzaremos nuestra voz Ha nacido el Rey Cantaremos Aleluya Alzaremos nuestra voz Ha nacido el Rey Emanuel 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 Amén 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 Gracias.